La Escuela de Formación de Tecnólogos Tecnología en Agua y Saneñamiento Ambiental La señorita Marisol Alexandra Ceballos Bonilla Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Jenny Silvana Manoto Guaranda Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Daniela Elizabeth Bacabaca Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado La señorita Diana Patricia Betancourt Salazar Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Karen Daniela Sánchez Jaramillo Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Denise Andrea Ceballos Arias Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude El señor Jefferson André Guañuna Sanguña Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Catherine Michelle Andrango Torres Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude El señor Diego Alexander Horta Oña Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude La señorita Pamela Viviana Pavón Minchala Su grado de Tecnóloga en Agua y Saneñamiento Ambiental ha sido aprobado con laude Tecnología en Análisis de Sistemas Informáticos El señor Aníbal Andrés Taipeguamán Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude El señor Alexander David Figueroa Molina Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude El señor Diego Armando Chicaiza Chicaiza Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude La señora Judit Adriana Bastidas Morocho Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude El señor Paul Fernando Guamaní Morales Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude La señora Daisy Carolina González Imbaña Su grado de Tecnóloga en Análisis de Sistemas Informáticos ha sido aprobado con laude Tecnología en Electromecánica El señor Alex Eduardo Moreno Moreno Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Carlos Fernando Parra Oña Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Augusto Giovanni Castillo Sandoya Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Darwin Miguel Chamba Fernández Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Cristian Alexander Hidalgo Rodríguez Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Mauricio Alexander Quispe Díaz Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Carlos Andrés Guayasamín Vilaña Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Hitler Yandri Centeno Tuárez Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Brian René Quispe Guamán Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Marco Vinicio Lugmaña Sandovalín Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Gilbert Raúl Gaibor Padilla Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Hamilton Misael Quijía Piliajo Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Dani Santiago Casa Oñate Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Francisco Delfín Guano Quimbita Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude La señorita Wendy Estefanía Sandoval Amagua Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude El señor Dian Alberto Quispe Ramos Su grado de Tecnóloga en Electromecánica ha sido aprobado con laude Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones El señor Jonathan Eduardo Martínez Vélez Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Ronnie Cristian Rosilio Guayanay Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude La señorita Ángela Silvana Lagua Serna Su grado de Tecnóloga en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Cristian Giovanni Largo Villegas Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Henry Javier Velasco Toapanta Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado El señor Pedro Ismael Quintezinche Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Israel Leonardo Uchiña Tomalá Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Paul Andrés Madrid Jaramilio Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado El señor Nelson Darío Pulies Arequipa Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado La señorita Pamela Tatiana Taciguano Caixa Su grado de Tecnóloga en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude La señora Gabriela Alexandra Charro Sangoluisa Su grado de Tecnóloga en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Daniel Alejandro Balboa Suárez Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude El señor Cristian Mauricio Maldonado Morales Su grado de Tecnólogo en Electrónica y Telecomunicaciones ha sido aprobado con laude Posgrados Facultad de Ciencias Maestría en Estadística Aplicada La señora Liliana Elizabeth Roldán Molina Su grado de Magíster en Estadística Aplicada MSC ha sido aprobado con laude Facultad de Ciencias Administrativas Maestría en Administración de Empresas El señor Néstor Herminio Vega Puín Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado El señor Gerardo Miguel Pérez Molina Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Alejandro Daniel Lalvay Espinosa Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado La señora Gabriela Estefanía Muñoz Parreño Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Carlos Marcelo Chavarrea Centeno Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Luis Felipe Paucar Kinga Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Nelson Eduardo Guaita Variadares Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude La señorita Daisy Paulina Fajardo Caizaluisa Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Edwin Vinicio Sangacha Robalino Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude La señora Verónica Anabel Aus Rosero Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Cristian Vladimir Cherres Gavilanes Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude El señor Álvaro Sebastián Quijía Escobar Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude La señorita Evelyn Vanessa Tacichana Amancha Su grado de Magíster en Administración de Empresas ha sido aprobado con laude Maestría en Gerencia Empresarial La señora Alejandra Paulina Baisa Delgado Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado El señor Diego Vladimir Vinuesa Vinuesa Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado con laude La señorita María Fernanda Cabezas Chaguamate Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado La señorita Giovanna Jimena Montenegro Mejía Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado El señor Eduardo Vinicio Proaño Salas Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado La señora Giovanna Carolina Pazmiño Carrera Su grado de Magíster en Gerencia Empresarial MBA ha sido aprobado con laude Facultad de Geología y Petróleos Maestría en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleos El señor Carlos Alberto Lascano Delgado Su grado de Magíster en Gestión para la Exploración y Producción de Petróleos Ha sido aprobado Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Maestría en Hidráulica El señor Emilio Tomás Dávalos Fassler Su grado de Magíster en Hidráulica ha sido aprobado El señor Carlos Alexandro Bohorquez Barba Su grado de Magíster en Hidráulica ha sido aprobado con laude Maestría en Ambiental El señor Henry Eddy León Ortega Su grado de Magíster en Ambiental MSC ha sido aprobado suma cum laude Maestría en Estructuras El señor Cristian Vladimir Cherres Gavilanes Su grado de Magíster en Estructuras MSC ha sido aprobado con laude Facultad de Ingeniería de Sistemas Maestría en Software El señor Wilson Ramiro Castro Lima Su grado de Magíster en Software ha sido aprobado con laude El señor David de Jesús Belio Nieves Su grado de Magíster en Software ha sido aprobado El señor Freddy Asdrúbal Quito Carrión Su grado de Magíster en Software ha sido aprobado con laude Facultad de Ingeniería Mecánica Maestría en Sistemas Automotrices El señor Pablo Marcelo Arisa Suárez Su grado de Magíster en Sistemas Automotrices ha sido aprobado con laude El señor Bayron David Pazmiño Betancourt Su grado de Magíster en Sistemas Automotrices ha sido aprobado con laude Maestría en Diseño y Simulación El señor Edison Javier Huascal Sanguña Su grado de Magíster en Diseño y Simulación ha sido aprobado con laude El señor Pedro Alexander Quispe Quispe Su grado de Magíster en Diseño y Simulación ha sido aprobado con laude Maestría en Mecatrónica y Robótica El señor Cristian Sebastián Bonilla Rivadeneira Su grado de Magíster en Mecatrónica y Robótica ha sido aprobado con laude El señor Denis Rafael Daquilema Guambo Su grado de Magíster en Mecatrónica y Robótica ha sido aprobado con laude Maestría en Diseño, Producción y Automatización Industrial El señor Cleber Reinaldo Vicente Romero Su grado de Magíster en Diseño, Producción y Automatización Industrial ha sido aprobado con laude El señor Roque Antonio Santos Torres Su grado de Magíster en Diseño, Producción y Automatización Industrial ha sido aprobado Maestría en Eficiencia Energética El señor Jorge Guillermo Chango Correa Su grado de Magíster en Eficiencia Energética ha sido aprobado El señor Andrés Roberto Calderón Montalvo Su grado de Magíster en Eficiencia Energética ha sido aprobado con laude El señor Bayron Wilfrido Bastidas Auquilia Su grado de Magíster en Eficiencia Energética ha sido aprobado con laude Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria Maestría en Seguridad Industrial El señor Víctor Hugo Aguirre Chagna Su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señora Tania Gabriela Cachaguay Su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor Elvis Alberto Cancino Flores Su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señorita Silvia Paola Esparza Almagro Su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado con laude La señorita Leslie Gabriela Galvez Chamba, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señorita Andrea Fernanda Mencía Salmeida, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor Germán Stalin Nassim Batipán Su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado con laude El señor Daniel Alejandro Paredes Ruano, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señorita Karen Elizabeth Proaño Constante, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor Pedro Diego Quimuña Yumikinga, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señorita Elizabeth Samantha Sánchez Mejía, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor Mauricio Alexander Santamaría Vinuesa, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor César Ricardo Santana Rivera, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado El señor Medardo José Baca Guato, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señora Gabriela Evelyn Villagran Freire, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado La señora Gabriela Fernanda Yepes Pozo, su grado de Magíster en Seguridad Industrial, Mención Prevención de Riesgos Laborales ha sido aprobado Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad La señorita Jimena Isabel Cova Vinuesa, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Productividad MSC ha sido aprobado con laude El señor Ángel Marcelo Loachamín Pacha, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Productividad MSC ha sido aprobado El señor Bolívar Martín Vela Chicaiza, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Productividad MSC ha sido aprobado El señor Darwin Anderson Pachacama Gualotuña, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Productividad MSC ha sido aprobado con laude Maestría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional El señor Luis Francisco Basante Zambrano, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Salud Ocupacional MSC ha sido aprobado El señor Diego Javier González Segovia, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Salud Ocupacional MSC ha sido aprobado La señorita Natalia Verónica Salazar Pachma, su grado de Magíster en Ingeniería Industrial y Salud Ocupacional MSC ha sido aprobado La señorita Natalia Verónica Salud Ocupacional of the Magíster en Ingeniería Industrial y Salud Ocupacional MSC ha sido aprobado Gracias.